Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias, vamos a hablar del futuro de Mbappé y una noticia que ha sorprendido a todos. Vamos a ver el nuevo lesionado que hay en Can Barça, las últimas novedades sobre el futuro de Emerson y lo último de la Champions que te va a sorprender. Vamos a ello. Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar 4 noticias de actualidad, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le des a la campanita de notificaciones. Antes de ir a ver el comunicado oficial del Barcelona en el que se anuncia un nuevo lesionado, vamos a hablar del futuro de uno de los cracks europeos que siguen los grandes del fútbol mundial como el FC Barcelona. Kylian Mbappé va a ser uno de los nombres propios del próximo verano. El delantero termina contrato con el PSG en 2022 y lleva meses negándose a renovar. El PSG está haciendo todo lo posible para convencerle, pero el atacante parece tener muchas dudas sobre su continuidad. Cuando le preguntan prefiere no mojarse y hay quien dice que ya ha decidido que quiere marcharse del club al final de la temporada. El Real Madrid podría ser su destino ya que los blancos llevan detrás de él desde el año 2018. Florentino Pérez estuvo cerca de ficharle entonces, pero al final el jugador eligió el contratazo que le ofrecían desde París. Tres campañas después el futbolista creería que su etapa en el Parque de los Príncipes ha acabado y querría emprender un nuevo reto en su carrera. Ese reto sería liderar a los merengues en el nuevo Santiago Bernabéu. En gol han prendido aún más la llama con este tema y han informado este martes de algo que acercaría Mbappé aún más a la capital española. Parece que el Internacional Blue habría dado la orden a alguien de su entorno para buscar casa en Madrid. No se sabría si es por su voluntad de jugar en el Real o si simplemente quiere tener una casa en España. Sin embargo, la realidad es que esta información deja caer que su llegada a Chamartín podría estar algo más cerca. En sus últimas declaraciones, el ex del Mónaco no quiso pronunciarse directamente sobre su futuro y reconoció que sigue pensando qué hacer. Sin mi reflexión respecto a la renovación avanzado, no, lo más importante ahora es ganar partidos. Así lo afirmó Mbappé. El crack lleva tiempo dejando claro que solo está centrado en el fútbol y en ganar partidos. Y es poco probable que cambie de discurso en lo que resta de curso. Hay que recordar que Florentino Pérez habló sobre el posible fichaje del Galo este pasado lunes de madrugada y dijo No he hablado con él. Le puedo asegurar que no he hablado con él desde hace años. Solo sé lo que leo en los periódicos. Mire, yo voy con la mascarilla y oigo ficha Mbappé. ¿Qué contesto? Tranquilo. La verdad es que es muy buen jugador. El Madrid necesita un cambio. No estoy hablando de Mbappé, pero hemos ganado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Hay que moverlo. Y en ese trabajo estoy. Eso es lo que dijo el presidente. Estas palabras dejan muy claro que al máximo mandatario Merengue le gusta mucho el parisino y que está moviéndose para hacerse con él. La relación de Pérez con Nasser Alkelaifi, su homónimo en el PSG, es fantástica, por lo que no se mojará directamente con su llegada hasta tenerlo atado del todo. Eso es algo que podría ocurrir antes o después. Pero mientras tanto, los madridistas deberán conformarse con rumores que surjan sobre el futuro del atacante. Por tanto, chicos, se puede alejar de París y de Barcelona un Mbappé que aseguran está buscando casa en Madrid. Vamos a hablar ahora, chicos, del comunicado oficial del FC Barcelona. Y es que el Barcelona continuó con la preparación del partido ante el Getafe después de un fin de semana inolvidable en el que se proclamó campeón de Copa del Rey. Y sin jugar pasó a depender de sí mismo para ganar la liga. La victoria es imperativa ante los azulones y para ese choque Ronald Koeman no podrá contar con Martin Bradwhite. El ariete se lesionó en el entrenamiento y no solo se perderá ese encuentro, sino al menos otro más. Tras recibir a los de Bordalás, el Barça visitará Villarreal y Bradwhite no tiene tiempo material para recuperarse. El club confirmó un esguince en su tobillo derecho y está por ver cuándo puede volver a los terrenos de juego. Por tanto, chicos, malas noticias para Koeman. Aquí podemos ver el comunicado oficial del FC Barcelona en Twitter. Vamos a hablar ahora, chicos, antes de entrar en el tema Emerson del golpe de efecto de la Champions League tras la irrupción de la Superliga. La UEFA aprobó por unanimidad la ampliación y reformación de la Champions League a partir de 2024 en un comité ejecutivo marcado por la inestabilidad ocasionada por el anuncio de la Superliga. Pese a la amenaza directa que supone que 12 de sus principales equipos hayan decidido formar parte de un torneo paralelo, el máximo organismo continental continúa adelante en sus planes y anunció la reforma de la Champions con 36 equipos y 10 compromisos mínimo a disputar cada uno, 4 más de los requeridos hasta ahora. El máximo ente europeo decidió aceptar la propuesta de la ECA, Asociación de Clubes Europeos, totalmente descabezada después de que su presidente André Agnelli, representante de la Juventus y otros miembros de los 12 clubes disidentes, tomaran la determinación de abandonar el organismo que los engloba. Incluso Agnelli estaba citado para formar parte del comité por ser miembro, pero por supuesto no participó. En medio de la espera de hipotéticas negociaciones entre Superliga y UEFA, la nueva Champions League será de 36, no 32 clubes, y cada uno de ellos deberá disputar un mínimo de 10 compromisos por los 6 reglamentarios. Actualmente las grandes ligas solicitaban que fueran 5 representantes suyos y no 4 los que pudieran clasificarse, pero las 4 nuevas plazas serán repartidas entre otros países menores. La principal característica revolucionaria viene del formato, no habrá división por grupos, sino que será una liga de 36 equipos, todos contra todos. Cada equipo, dependiendo de su ranking, disputará 2 partidos ante otro de sus iguales, 3 ante clubes pertenecientes al Bombo 2, 3 ante los del Bombo 3 y 2 frente a los del Bombo 4, los 8 mejores de la liga se clasificarían directamente a octavos de final y se disputarán un playoff entre el noveno y el vigésimo cuarto para definir los otros 8 clasificados. Los perdedores de esa competición tendrían un boleto asegurado para la Europa League. El cambio a una liga común con 36 equipos no será la única novedad de esta nueva Champions League, sino que también se disputarán compromisos los jueves. Generalmente, las jornadas serán disputadas entre martes y miércoles, reservando los jueves para la Europa League y la nueva Conference League, pero ahora habrán dos semanas exclusivas de Champions en los que se disputarán compromisos correspondientes a la liga de campeones los tres días de la semana. Esas dos semanas no se jugará ni la UEFA Europa League ni la UEFA Conference League, por lo que no coincidirán las competiciones. Otro factor novedoso es la posibilidad de incluir una Final Four en sustitución de las semifinales. Esta idea aún debe ser sometida a análisis, pues acabaría con el actual sistema de dos semifinales a doble partido para reunir a los cuatro clasificados en una misma sede y disputar dicha instancia a un único partido. Algo similar a lo que sucedió el pasado verano en Lisboa cuando la competición fue reanudada. Por tanto, chicos, estos son los cambios, cambios significativos de la Europa League, pero todo está en el aire con la irrupción de la Superliga. Vamos a acabar hablando, chicos, de Emerson, y es que el Arsenal está trabajando en la planificación de su plantilla de cara a la próxima temporada del Balompié Europeo. Pese a que se desconoce cómo se desarrollará la competición debido a la creación de la Superliga Europea y las posibles sanciones que podrían sufrir los equipos fundadores, el conjunto Ganner, parte de los 12 equipos que crearon la Superliga Europea, tiene la intención de hacer una gran inversión para formar una plantilla mucho más competitiva para competir por los títulos que disputarán para la próxima temporada. Una de las posiciones que quiere reforzar el Arsenal es el lateral derecho debido a que Héctor Bellerín no tendría segura su continuidad para la campaña que viene ante el interés de varios equipos importantes en hacerse con sus servicios en verano y ya tienen en la mira a uno de los mejores de la liga en los últimos años para potenciar dicha zona del campo. El Arsenal está interesado en hacerse con los servicios de Emerson Royal, aprovechando que todavía no se define la situación del lateral derecho brasileño con el Real Betis y el FC Barcelona. El lateral brasileño se ha convertido en uno de los mejores laterales derechos de la liga en los últimos años, siendo una de las piezas más importantes del Real Betis, pero al mismo tiempo el Barça, que puede hacerse con sus servicios pagando una cifra baja de dinero, no está interesado en hacerse con sus servicios y el conjunto verde y blanco no vería con malos ojos venderlo después de cerrar su contratación completa. Por tanto chicos, el Arsenal se aprovecharía de esta situación con Emerson, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no se la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!